Bienvenidos al primer módulo del curso de Web APIs con ASP.NET Core 2.2. Mi nombre es Felipe Gavilán y en este módulo vamos a ver una introducción a los APIs. Comenzaremos respondiendo a la pregunta ¿Qué es un API? Más adelante hablaremos de REST y qué características debe tener Web API para considerarse RESTful. Luego daremos una introducción de HTTP. Es importante conocer los fundamentos de HTTP, ya que como programadores web vamos a necesitar conocer el protocolo que permite a nuestros clientes comunicarse con nuestro web API. Veremos la anatomía de una petición HTTP, los métodos HTTP y los códigos de estatus HTTP. Ya que este es un curso de Web API, comenzaremos respondiendo a la pregunta ¿Qué es un API?